Yeah, jaja, pinche Babel, Bacaca Familia, Tijuana 664, DJ Solder, Represent, Guadalajara, Soul Familia, el pinche Babel, Pocono, Perros 100 Mami Tokyu, vole, que tranza, Simón, que pedo, mi camino es malo pa' otros, pero para mi es bueno, vida loca que es corta, pa' que se le duerme en esto, entre locotes y locas y escapándome del puerco, ya sabes homie la tranza, anormales en la zona, pa' que te hablo wey de calles y ya sabes como está la onda, piensa en vatos que esto es un juego y escapar de la muerte yo no lo creo, si te toca te toca ni aunque te quites, corremos con suerte y vaya a ver y wey, locote Simón, carnal, anormal en el micrófono, de mentes hay que un músico, creador del club en español, de la la zeta, you know, me vale verga homeboy, si esto les arde me vale madre, me vale drema ya se la saben, a mi me vale verga wey si hablan de mi vida neta en realidad, que lo que hablo que es mentira y que lo que escribo no es verdad, desde los dos en el ghetto, entre loqueras y pleitos, entre putas y pachangas, entre batazos y leños, entre pedradas, rejas y escapar de la ley, conquistar rucar, rayar bardas y andar de verguero, wey ya me la sé y también lo hice y recibí lo que merecí, y el respeto fui ganando a como en el ghetto crecí, mente elevada, mente fría, tengo comillo en esta vida, Dios cuida mi espalda, cuida mi familia, mi hijo, mi ángel, mi luz, mi alegría, mi mundo loco salve es mental, distinto va el tuyo, beso es normal, camino Simón sin dar paso atrás, hasta que me llegue la muerte carnal, que mi camino es incorrecto, y que lo que hago está mal, vida que chueca, que es mala, que sube y que baja, si te escucho es educación y leyes mi palabra, bajo de los pies de Dios, así es como vando y también como voy, jefita del cielo, manda protección, de la tierra pa'l cielo escrito oración, tengo ángeles que me cuidan la espalda y gracias a Dios me he sumado a la parca, en este infierno que letras o pasas, de barrio barbo, de vida pirata, lo que yo he vivido, tú no lo has vivido, vi lo que tú vives, no me causa frío, no me sorprende y tampoco interesa, y si juegas con fuego y no sabes que quema, Diosito vende sin mal camino, ilumina mi vida, tú mi amigo fiel, que no me vende, que no me traiciona, que nunca me deja y que no me abandona, no soy un ángel, tampoco soy santo, pero reconozco el jefe que controla, el rey de reyes, el jefe de jefe, si no sabes de él no eres bisapariente, de la calaca la vida no escapa, tal vez la pía, pero no regala, vicios y armas, tu mente jalan, felias y mandas por el poder, y al que hierro mata, a hierro se muere, son reglas de la vida y también del game, cinda me toca en esta vida loca, bendita es como dijo la ahumada, cada quien vato le reza a su santo, para seguir de pie caminando, cada quien vato le reza a su santo, para seguir de pie caminando, que mi camino es incorrecto, y que lo que hago está mal, vida que chueca, que es mala, que sube y que baja, si te escucho esa educación y leyes mi palabra.